Los representantes de la República Dominicana, José Osvaldo Lejen Aquino, Brasil, Vera Cintia Álvarez y de Uruguay, Boris Esbetoworski, Marino, presentaron sus cartas credenciales al presidente Jimmy Morales como embajadores en Guatemala. Acompañado de Sandra Jovel, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobernante recibió los documentos de los diplomáticos en el Palacio Nacional de la Cultura. Los emisarios y el mandatario dialogaron sobre los lazos de amistad entre Guatemala y sus respectivas naciones, como Uruguay. Guatemala tiene la relación diplomática desde hace 112 años, con República Dominicana desde 1844 y con Brasil desde 1830. Para desearte el informo, Noe Piedes.